Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Y otra vez que me enamoré será de día y con sol Y otra vez que me enamoré será de día y con sol En el palenque de mi rancho han colotado un limonero Se está poniendo tan ancho Al pasar por el sendero las flores me las engancho con el ala del sombrero Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Y otra vez que me enamoré será de día y con sol Y otra vez que me enamoré será de día y con sol Tuvo la culpa la lunita que se ha escondido vergonzosa Esas palabras son bonitas Ay, me estoy buscando el sabroso, no me digas esas cosas por las almas benditas Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Y otra vez que me enamoré será de día y con sol Y otra vez que me enamoré será de día y con sol ¡Arriba! Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Y otra vez que me enamoré será de día y con sol Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Y otra vez que me enamoré, será de día y con sol Yo me enamoré de noche y la luna me engañó Y otra vez que me enamoré, será de día y con sol